Ya no pensé que es tan joven así, tan menos que es aquesto Si no tenés la cara, antes nos compartía, tú bien sabes como un sol Nada me hace, es una fuerza para la muerte No sé, no me hace, no sé, sin te ha formado. No sé, no sé, es una fuerza para la muerte No sé, no tengo la muerte A mi un lugar que hayas un rindicante, salenco y con una gracia Todas las dosas que me hacen, con un beso No me voy a amar y me voy a amar Te amo la cosa, yo voy a amar Y yo voy a amar Seguir que me grabas los buenos días Cuando la otra apareció T-t-t-t-t-t-t, que no sincera No hay lugar que conquistar Conmigo se te fue rapido Y yo se fue sucia A seguir la venida Que lastima a las más No sé que se fue yo, ahh Vete de aquí Que los quieres que me Dí-di-di', di-di ¿Y que hoy te haces? Te voy a sacar de 5 minutos esta noche No pienso que no tengo nada más que hacer Si estás ahora fue tu buen convencimiento La última vez Esta batalla y la otra me voy a amar Y la vida A mi vuelta se te va a decir, no voy a pasar tu día por la vida Te doy cinco minutos en sí, no pienses que no tengo nada más que hacer Y si te falta un día va a ocurrir en sí A mi vuelta se va a decir, no voy a pasar tu día por la vida Te doy cinco minutos en sí, no voy a pasar tu día por la vida Te doy cinco minutos en sí, no tengo nada más que hacer Y si te falta un día va a ocurrir en sí A mi vuelta se va a decir, no voy a pasar tu día por la vida A mi vuelta se va a decir, no voy a pasar tu día por la vida No voy a pasar tu día por la vida